Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya la jornada y es tiempo de hacer nuestra pequeña reflexión de lo que el Señor nos ha hablado en este día del Evangelio. Hoy la Iglesia nos ha recordado la Asunción, la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. También hoy día aprovechamos de celebrar a todas nuestras hermanas religiosas que estamos celebrando precisamente para ellas este día de la consagración a la vida religiosa. Pero bueno, la Asunción de María precisamente nos debía se alegrar a cada uno de nosotros ya que ella, siendo un ser humano como nosotros, fue llevada en cuerpo y alma al cielo para conservar lo que llamaríamos el primer sagrario, el primer lugar donde Cristo estuvo presente, el vientre de María. Muchas veces a algunos les cuesta entender que María, cierto, haya sido llevada al cielo. No hay un hijo que no recuerde a su madre. Y Jesús, cierto, que experimentó la evidencia de hijo, también quiso tener a su madre compartiendo la felicidad del cielo. No quiso que ella viviera la corrupción. No quiso que ella quedase, cierto, en una tumba. No. Simplemente él envió a buscarla, cierto, para que gozara con él de este cielo. Por eso ella es intercesora. Por eso, como lo hizo en la tierra, ella también ahora en el cielo intercede por cada uno de los hijos que quedamos en esta tierra ante su Hijo Jesucristo para poder llevarnos también a nosotros en plenitud al cielo. Que ojalá que hoy día recordamos esto, también nosotros pongamos nuestra visión en esta meta, alcanzar el cielo y compartirlo ahí con Jesús, con María, con el Padre Dios y con todos aquellos que han puesto su confianza en la Madre de Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.